TUMACO, NUESTRA PASIÓN Tumaco Hermoso es una iniciativa diseñada en la administración del Dr. Neftal y Correa Díaz en el año 2009, buscando despertar en los habitantes de la Perla del Pacífico el sentido de pertenencia por la ciudad, donde se brindaron elementos a moradores de los sectores del municipio para contribuir en el mejoramiento del entorno como un ejercicio de dignidad humana, liderada por la entonces secretaria general y ahora alcaldesa de Tumaco, María Mínsen Angulo Guevara, con el apoyo de diferentes entidades y a través de tres exitosas campañas, se realizaron acciones preventivas en salud y hábitat, generando conciencia ciudadana. Gracias a ustedes por estar acá, me alegra siempre volverlos a ver y cada vez que los veo a todos juntos, a todos reunidos, recuerdo hace algunos meses esos grandes esfuerzos, esas grandes caminatas y de verdad me motivan cuando escucho esos discursos de nuestro representante, cuando veo esas caras que a pesar de todas las dificultades que hemos pasado durante estos meses, se permanece de alguna forma esa pasión que caracteriza a este equipo, de verdad es una motivación importante para seguir avanzando y para que sigamos haciendo la tarea como ustedes nos han encomendado con ese cariño, con ese respaldo y con ese apoyo. Queremos ser muy respetuosos de ustedes, de ustedes que son quienes permitieron que hoy estuviéramos acá. De verdad, aunque no siempre nos veamos, aunque pase tiempo y no sea quizás constante nuestros encuentros, nuestras llamadas telefónicas con unos más que con otros, no significa que el cariño no sea exactamente el mismo, seguramente más grande y más fuerte que en esos momentos que andábamos en la lucha y en la tarea. Y esa es la razón por la cual hemos tomado la decisión con nuestro representante de que este programa que es tan especial para nosotros, por el cariño, primero porque fue una iniciativa totalmente nueva en nuestro municipio y que fue efectivamente una iniciativa nueva, pero que pegó, llegó y se quedó en el corazón de mucha gente que hoy recuerda a Tumaco Hermoso con mucho cariño. En esta nueva etapa del proyecto social y con el ánimo de multiplicar las buenas prácticas de cultura, de aseo en torno a la importancia del cuidado del medio ambiente y, sobre todo, generar ambientes de paz en las comunas, se realizarán jornadas entre vecinos buscando estrechar lazos de hermandad. Así lo socializó este viernes 5 de agosto la alcaldesa Maremis en Angulo Guevara, mediante una socialización de esta campaña ambiental Tumaco Hermoso y en Paz, ante líderes pertenecientes a los distintos barrios de Tumaco, organizado en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Es una campaña integral que busca de alguna forma, a pesar de toda la difícil situación de seguridad y convivencia que se ha vivido en nuestro municipio, mejorar los entornos de hábitat. ¿Por qué decimos que está directamente relacionado con el componente de paz? Porque para nosotros el ejercicio de paz no es más que un ejercicio de lograr una convivencia, una sana integración dentro del sector. Y eso logra Tumaco Hermoso. Y muy seguramente esto le va a apostar significativamente a ese ejercicio de paz que hoy venimos buscando. Pero que también, desde luego, permite mejorar el hábitat de los ciudadanos, permite mejorar las condiciones de los ciudadanos, porque recoger las basuras de nuestro entorno, pintar los murales, mejorar los parques, mejorar toda el hábitat, pues desde luego mejorar el entorno, mejorar la calidad de vida y el envejecimiento general de nuestro entorno. Este proyecto es uno de los programas más bacanos que se hace en una administración. Me parece que es un programa que le aporta en todos los sentidos a Tumaco, a la gente, a los ambientes, a vivir en un hábitat saludable. Y qué bueno que la doctora Emilsen rescate este programa que lastimosamente se lo dejaron perder. Hoy se está rescatando con un nuevo matiz que me parece muy favorable, el nuevo Tumaco Hermoso y en Paz. Es un esquema muy interesante, no solamente porque continúa con el tema de recuperación de las bajamares, recuperaciones de zonas que están inundadas de basura, sino también que recupere y fortalece el tema de la integración comunitaria, el trabajo en equipo, de la solidaridad, de la sana convivencia, de buscar que los espíritus en todos los barrios de la gente se articulen en función de un propósito, que es el propósito de tener un barrio mejor para que ellos y sus hijos vivan mejor. Eso me parece muy interesante, igual los componentes de apoyo que se dan para la gente que está trabajando, el apoyo con los materiales, con los bugis, con las palas, con los guantes, todo eso ayuda muchísimo. Yo creo que qué bueno que la señora alcaldesa, que en su momento fue quien pensó el programa siendo secretaria general, hoy como alcaldesa lo lidere con este entusiasmo. Nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción de ver que hoy Tumaco hermoso y en paz tiene una nueva dinámica, una nueva connotación y sobre todo aplaudir el gesto de que toda la administración, los secretarios de despacho están metidos también en el programa, de ver que como el programa ha buscado también entrar a los medios de comunicación, de buscar otras entidades como la gobernación que también hoy está manifestando quererse sumar al propósito. El doctor Camilo es un ambientalista de primera y nos parece también, esa es una muy buena iniciativa, pero sobre todo reitero aplaudir la participación, sé que ya abrieron un calendario de inscripciones y convocar a todos los sectores, a todos los barrios, a las comunas, a las veredas, porque también en las veredas se está incorporando el programa, para que vengan, se inscriban, lleven su formulario de inscripciones y entren a formar parte de esta gran revolución para un mejor Tumaco que estamos construyendo en cabeza de la señora alcaldesa que es quien está liderando todo este hermoso proceso. Este proyecto ambiental, aparte de ser una campaña social, también es un concurso que se clasifica en los tres primeros puestos. Los barrios o veredas más destacadas tendrán un merecido premio por su compromiso y dedicación. Y aquí está lo más interesante, la motivación para hacer parte de este proceso y para inscribirse, pero al mismo tiempo es como reconocer el esfuerzo y el trabajo que se hace en estas jornadas. Entonces, tenemos varias categorías, como ya lo habíamos dicho, hay una que es la categoría de palafitos, hay entran puentes, todo lo que tiene que ver con ese trabajo mucho más fuerte y ellos desde luego tienen una connotación diferencial. Para el primer puesto de palafitos, aumentó significativamente la premiación con respecto a la última que hicimos, el primer puesto se hace alrededor a tres millones de pesos en efectivo constantes y sonantes, de forma inmediata en el momento de la clausura. El segundo puesto, dos millones de pesos, el tercer puesto, un millón de pesos. Más una lechona que nos da hasta Nevis, ya dice Nevis, una lechona el gato. Para Centro, que son los barrios como la calle Mosquera, bueno, todos los centros que como lo decíamos anteriormente no ameritan un trabajo de mayor esfuerzo, perdón, tiene el primer lugar dos millones de pesos, el segundo puesto, un millón quinientos y el tercer puesto, quinientos mil pesos. Y para la zona rural, que esperamos que en esta oportunidad nos puedan acompañar dentro del proyecto y desde luego que pueda vincularse el mayor número de medidas que se pudiera, tendríamos el primer puesto, dos millones quinientos mil pesos, el segundo puesto, un millón quinientos y el tercer puesto, quinientos mil pesos. Con pasión, sentido y responsabilidad, haremos de este puerto nariñense una ciudad limpia, acogedora y en paz. Unidos, podemos hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico. María Emílsen Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.